¿Por qué a un reconocido monumento nacional los holguineros le llaman la Periquera? La agencia Palenque Visión nos da la respuesta en una visita a este edificio que acoge muestras arqueológicas, así como documentos y testimonios históricos sobre las guerras de independencia. Palenque Visión continúa la serie de viviendas históricas. La Periquera es uno de los símbolos de Holguín. Es un museo polivalente. El edificio es monumento nacional por sus valores arquitectónicos y por su vinculación a todo el acontecer histórico local. Es un edificio de estilo neoclásico con grandes arcadas y espaciosos salones. Se comenzó a construir en el año 1860 por el español Francisco Rondán, conocido como el hombre más rico de Holguín. Durante el sitio de Holguín por el ejército libertador, los insurrectos cubanos veían asomarse a los soldados españoles. Uno de los mambices gritó, salgan de la jaula, pericos, en alusión al fuerte colorido de los uniformes españoles. Es la versión más popular de su nombre. Después del sitio de Holguín, su propietario reclamó al gobierno español las pérdidas inflingidas a su hogar. Luego se retiró a vivir a Jibara. Las autoridades hispanas reconstruyeron los daños y alquilaron a los hijos del antiguo propietario, el ala izquierda del inmueble, para casa de gobierno. Y desde entonces comenzó su tradición de ser sede del gobierno local hasta los 70 del siglo XX. El museo exhibe muestras de arqueología aborigen, así como documentos y testimonios históricos referidos a las guerras de independencia. Se exhibe como pieza única y preciada reliquia un hacha de piedra trabajada en forma de ídolo, que hoy constituye el símbolo oficial de la provincia. Como museo general, muestra en sus salas la historia de la localidad, desde las culturas precolombinas hasta la actualidad. Se muestran también obras de arte de pintores y artistas de prestigio internacional. Su patio morisco se abre como escenario a diversos eventos culturales. Reportó Andrés Aguilera Céspedes.